Otra información, detención de un motociclista, aparentemente estamos hablando de un microtraficante, esto ocurrió en la Comisaría Primera de San Lorenzo, estaban realizando controles rutinarios sobre la calle, específicamente en Anagua y Rojas Silva, estaban en un vehículo particular sin chapa, cuatro personas, y al lado de ellos, junto a ellos, un motociclista, que aparentemente después de la verificación ya en sede de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo, se constató que el motociclista tenía drogas adheridas a su cuerpo, estamos hablando de 24 gramos de cocaína y una buena cantidad de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, estaban en una motocicleta más de 5 millones de guaraníes en dinero famoso, platas ahí, es lo que habitualmente utilizan los microtraficantes, ya sea para el cambio o para, o después el dinero que se recoge después de la venta aparentemente de drogas, pero de hecho, que encontraron bolsitas tipo cocaína, ya listas para la venta, estas cocaínas estaban adheridas a su cuerpo debajo de una campera, con el calor intenso de ayer, él tenía una campera y eso también llamó la atención de la policía. Qué mucho movimiento también, Rojo, se trata por la plata, ¿verdad? Sí, por la plata, lógicamente, por el dinero sencillo, ¿verdad? Estaban juntas otras cuatro personas más en un automóvil, ahí estamos observando un automóvil sin chapa. Por orden de la fiscal Lourdes Boadilla, el joven identificado como José Alejandro Boabogado, de 22 años de edad, ya está detenido en la Comisaría Primera de San Lorenzo a disposición del Ministerio Público. Y las otras cuatro personas que fueron demoradas están liberadas junto al automóvil. De hecho, ¿por qué este joven solamente? Porque por él se había encontrado la cantidad de drogas adheridas a su cuerpo. Por eso la fiscal determinó la detención de esta persona. Y hay que decir también que además de algunos trámites, en el caso de la cocaína, se considera de consumo hasta cinco gramos, tengo entendido según la ley, ¿verdad? Sí, sí, hasta cinco. Hasta cinco gramos de los derivados de la cocaína y su derivado. Sí, sí, y su derivado, ¿verdad? En este caso estamos hablando de 24 gramos, ¿verdad? Y eso ya, pues generalmente el que consume ya tiene para la consumición, pero esto ya está, la cocaína ya envuelta en paquetitos, ¿verdad? Ya listas para la venta. Sí, los moñitos famosos. Sí, eran famosos los moñitos, ¿verdad? Los conocidos vulgarmente como moñitos, que estos moñitos ya estaban listos para la venta. Vayamos a escuchar al comisario Jorge Miranda. En el interior del automóvil fue incautado dos bolsitas sustancias de marihuana y por el motociclista se pudo encontrar, se pudo incautar de su poder, 29 bochas de presunta cocaína y dinero en efectiva totalizando 5.100.000 dinero de baja denominación. La razón por la cual fueron trasladados a la comisaría era para el test de campo correspondiente que dio resultado positivo en ambas sustancias, marihuana y cocaína. Fueron puesta a disposición del fiscal especializado en esta materia. La misma dispuso, ¿verdad? Que los cuatro jóvenes se hayan liberado, como así también han entregado el vehículo, pero no así el motociclista que tenía adosado a su cuerpo la sustancia es cocaína, como así también el dinero en efectivo. ¿Se trataría ya de un microtraficante, comisario, por la cantidad o no? Sí, por la cantidad, la forma en la cual estaba distribuida la sustancia y por la denominación de los billetes del dinero en efectivo que fue incautado, presumimos que se dedica al microtráfico esta persona, aprendía ya ahora. Sí, porque tenía adherido al cuerpo, estamos hablando de que se estaba guardando. Sí, tenía puesta una campera, la cual también llamó la atención al patrullo, por la cual fue verificado, cateado y oculto en un bolsillo falso de la campera, fue encontrada la sustancia mencionada, como así también el dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!